¡Escolpino Naranja, ya estoy lista! ¡Apúrate! ¡Creeremos que llegue al evento del año nuevo! ¡Mamita, ya estoy lista! ¡Vámonos! ¡Escolpino Naranja! ¿Y tú vas a salir conmigo vestida de esta forma? ¡Pues claro que no, señor! ¡Mejor cambia tu ropa! ¡Mamita! ¿Qué tiene de malo que yo me vestido de esta forma? Si todos mis amiguitos lo hacen también. Solo porque tus amigos lo hacen no significa que tú tienes que hacerlo. ¡Es mejor cambia tu ropa o quédate aquí! ¡Que a mí me da vergüenza que la gente termina vestida de esta forma! ¡Y además, esto es un evento muy especial! ¡Y además, hoy es el final día del año! ¡Está bien, mamita! Si a ti te da vergüenza salir conmigo vestida de esta forma, ¡mejor vete tú solita para el evento del año nuevo! ¡Pero yo no me voy a quitar esta ropa! ¡Mmm! ¡Apúrate, Scorpio Naranja! ¡Entonces no más! ¡Porque eso es un evento especial! ¡Niño atrevido! ¡Hola, amigos! ¡Feliz año nuevo a ustedes! ¡Y gracias por ver vuestros videos! ¡Y suscríbete a vuestro canal si a ti te gusta hacer la idea de un año nuevo como yo! ¡Déjenme saber en los comentarios cuáles son tus propósitos para el 2024! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!